Se llevó a cabo una solemne eucaristía de bienvenida para el nuevo obispo de la diócesis de Palmira, Monseñor Rodrigo Gallego Trujillo. El acto inició con una procesión de bienvenida en la que participaron miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Estudiantes y Párrocos de otros municipios del Valle. La jornada concluyó con una emotiva eucaristía de acción de gracias y oración, presidida por el nuevo obispo de la diócesis de Palmira, Monseñor Trujillo. Finalmente, este evento tuvo un profundo significado para la comunidad sevillana, marcando el inicio de una nueva etapa espiritual en la región.